...gente con Maxi Raimondi trabajando desde el Centro de Justicia Penal. Bueno, Martín, acaba de fallar la jueza Eleonora Berón, aceptando, como decíamos anteriormente, las imputaciones contra el fiscal Gustavo Ponce Azad y determinando una prisión preventiva por 90 días, es lo que acaba de resolver la jueza. Esto significa que vamos a tener un fiscal que va a estar preso, no solamente imputado, sino también preso. La audiencia está terminando en algunos minutos nada más los cuatro fiscales que acusan al fiscal Ponce Azad. Digo, qué raro que suena esto, Martín, no va a decir fiscales, que acusan a fiscales, pero es así, es lo que está pasando realmente con esto. Mientras vemos que hay movimientos y estamos aguardando por los testimonios hasta que iban a llegar, pero lo más importante es que la jueza acepta todo lo que dispuso la fiscalía, la imputación a Ponce Azad por cohecho agravado, es decir, por coima, por soborno, en incumplimiento de los deberes de funcionario público y también el hecho de haber filtrado o de haber transmitido datos reservados que tienen que ver con la fiscalía. Ustedes saben que en esta audiencia también se estaba, de alguna manera, evaluando la situación de Ugolini. Nelson Ugolini es un colaborador, es un empleado estrecho de Ponce Azad que va a atravesar el proceso o la investigación en libertad, si se le impone una fianza de cerca de 5.000 dólares, 4.982 dólares, para ser más preciso, que es lo que le encontró la justicia en medio de algunos allanamientos, que según dijo el colaborador de Ponce Azad, es dinero que le pertenece a la mujer, la jueza dice que, evalúa que ese argumento puede ser cierto, pero que hay que imponer, de alguna manera, algún monto, algún dinero para que pague como fianza, teniendo en cuenta los delitos que se le imputan y por los cuales se los va a investigar. Pero bueno, reiteramos la información de último momento, imputado por estas tres causas el fiscal Gustavo Ponce Azad y queda detenido, queda preso, prisión preventiva por 90 días, había dicho el fiscal Ponce Azad, mientras seguimos acá, es cuestión de minutos, que lleguen los fiscales que acusan a Ponce Azad para conocer algunos detalles, el fiscal o la defensa había dicho que él no existía riesgo de fuga, que ponía su pasaporte a disposición, que se lo entregaba la jueza, que la mujer, la pareja, está atravesando una grave enfermedad y que necesita asistencia permanente y que él es una de las únicas personas que las puede asistir, es decir, por cuestiones de salud de su pareja, pidió que no se le dictamine la prisión preventiva, pero ninguna de estas cuestiones fue atendida por la jueza, ninguna de estos motivos que expuso la defensa fueron tenidos en cuenta. Dice la jueza que hay material probatorio suficiente como para probar numerosos encuentros entre Leonardo Peity, que es este empresario vinculado al juego, a juegos legales y juegos clandestinos, y el fiscal Ponce Azad. Sí, Gaby. ¿Se refirió a su propio estado de salud en algún momento? En un momento sí, dijo que se había descompensado, que lo había, estaba buscando algunas declaraciones textuales, porque se quiebra en un momento, dice que está quebrado física y emocionalmente, dijo que tuvo que ser internado, que se descompensó el sábado y tuvo que ser internado, estuvo algunas horas internados, y utilizó la palabra desbastado, dijo estoy desbastado, quebrado emocional y físicamente, me ha afectado no solamente en la cuestión anímica, sino también en la cuestión de salud, y dijo que no sabe que se declaró inocente, Ponce Azad se puso a disposición de la justicia, dijo que hay intereses detrás de todo esto, pero que no puede precisar cuáles son estos intereses. En líneas generales eso es lo más importante de lo que dijo el propio Gustavo Ponce Azad cuando tomó la palabra en esta audiencia. Pero sí, habrá que ver, porque puede ser un argumento si él refiere a algún problema de salud, como para a lo mejor lograr una prisión domiciliaria durante estos 90 días, bueno, veremos cómo sigue, lo pronto es que el servicio penitenciario tiene que resolver dónde va a estar detenido Ponce Azad, porque hay algo que planteaba la defensa que también es cierto, más allá de que no tiene que haber privilegios, eso está claro, lo que planteaba la defensa es, bueno, el fiscal Ponce Azad participó en numerosos procesos de personas que terminaron detenidas, entonces hay que garantizar la seguridad de Ponce Azad que puede compartir un espacio penal, un espacio carcelario con las mismas personas que él envió justamente a prisión. Así que, bueno, habrá que resolver qué es lo que resuelve el servicio penitenciario. Lo que dice la jueza es, bueno, está bien, por ahí hay que tener alguna cuestión particular, hay que contemplar esta cuestión de que se trata de un fiscal, pero no tiene que haber privilegios de ver al servicio penitenciario encontrar un lugar en donde Ponce Azad pueda estar detenido y seguro al mismo tiempo. Maxi, nosotros te agradecemos y estamos atentos a cualquier tipo de novedad que surja de esos pasillos y cuando vos lo requieras volvemos a establecer contacto.